Aún no se ha acercado a los familiares del extranjero que perdió la vida mientras buceaba en costas de la isla. El coordinador del Ministerio Público, Cristian Montenegro Aragón, dio una actualización con respecto al caso que se registró el fin de semana donde una persona extranjera perdió la vida mientras realizaba actividades de buceo. Sí, efectivamente, el día sábado 27 del mes de mayo del año en curso, aproximadamente a las 11 horas, nosotros recibimos un reporte por parte del 066 en el cual nos informaban que había fallecido una persona de sexo masculino en el domicilio ubicado en carretera kilómetro 14.5, carretera al sur, en Cozumel, en la playa denominada Paradise, por lo que nosotros al tener conocimiento de esta noticia criminal procedemos a iniciar la carpeta de investigación correspondiente girando los oficios a la Policía Ministerial así como servicios periciales para que estos acompañen, vayan al lugar de los hechos y procedan al levantamiento del cadáver. Al llegar, pues, se entrevistan con personal de una clínica, los cuales le hacen el conocimiento a la Policía Ministerial que, pues, a esta persona, a la hora que se hizo, le brindaron los primeros auxilios y, pues, desafortunadamente esta persona, pues, ya había fallecido, ¿no? Era una persona de origen extranjero, de origen norteamericano, ya de edad avanzada y solo únicamente estamos en espera del resultado de la necropsia para determinar, pues, cuál fue específicamente la causa de la muerte. También señaló que aún no se ha realizado la necropsia de ley para determinar cuáles fueron las causas precisas del deceso. Lo que tenemos conocimiento es que esta persona era un buzo, era, buceaba, datos preliminares, una información, pues, todavía no concretizada, no concreta, es que tiene un infarto al miocardio. Eso es lo que se establece como línea preliminar de investigación de causa de la muerte. Sin embargo, como, pues, ustedes tienen conocimiento, habrá que esperar la necropsia de ley correspondiente donde establezcan específicamente, pues, el motivo del deceso de esta persona. Aunque sí reiteró que la Embajada del País de Origen de esta persona ya tiene conocimiento sobre la situación y estarán realizando los trámites correspondientes. Hasta la presente fecha no se ha presentado ningún familiar. En la carpeta de investigación todavía no habrá ninguna diligencia respecto a un reconocimiento del cadáver. Lo que sí es de que personal de la Embajada Norteamericana, la gente consular Terry, me parece que ya tuvo contacto con la gente del Ministerio Público encargada de la carpeta y ya prácticamente, pues, ellos se encargan de enlazar o entablar comunicación con los familiares e informarles para que, pues, ellos se acerquen, en este caso, con nosotros, acreditando el parentesco o, en su caso, pues, nombrando algún apoderado legal para realizar los trámites de entrega del cadáver. En este caso, pues, trasladarlo a su lugar de origen o, en su caso, pues, realizar un tipo de velarlo aquí en la ciudad de Cozumel. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras